Yo no sé si alguna vez te han hecho una declaración de amor, pero hoy así lo ha hecho el Señor con este Evangelio. Este Evangelio es una declaración, hermanos, pero con hechos concretos. Fijaros, me impresionan varias cosas de este Evangelio, muchas. Toda la pasión del Señor, de la cual hablábamos también el Domingo de Ramos, hablábamos de la pasión, cómo el Señor nos ama con pasión, con una pasión impresionante. Pero ahora que se proclamaba, me fijaba yo en una cosa, es en el pretorio. Sabes que el pretorio era el lugar donde no podían entrar los judíos. De hecho, dice el Evangelio que no entraron, solo entró Jesús, porque el que entraba en el pretorio era un lugar impuro, donde tiene ese diálogo con Jesucristo Pilato. Y Jesús entra en el pretorio. Jesús entra allí y se hace impuro hasta el último momento, hermanos, de su vida. Impuro. Ya lo habíamos visto tocar al leproso. Lo habíamos visto tocar a un muerto. Impuro. Lo habíamos visto dejarse tocar por la mujer que sufría flujo de sangre. Impuro. Lo habíamos visto pasarse la ley del sábado, saltársela. Y hoy vemos cómo entra en el pretorio. Parece una tontería, pero yo quiero que cada uno piense ese lugar impuro que tenemos todos. Donde hoy el Señor quiere entrar. Para hacerte puro. Para ayudarte. Para que te experimente su amor. Fijaros cómo para experimentar el amor de Dios, lo que hace Dios con nosotros es llegar allí donde nadie más llega. Tocar la realidad que nadie más quiere tocar. Ni siquiera los que supuestamente te quieren. Amarte donde nadie más te ama. Piensa qué lugar es ese. Piensa qué lugar es aquel lugar donde ni tú mismo te amas. Donde te das asco. Donde eres impuro. Pues allí hoy entra el Señor. Ese es el pretorio. ¿Cuál es tu pretorio? Podemos hacernos esa pregunta. ¿Cuál es tu pretorio hoy? Y luego está la figura de Barrabás, que es genial, hermanos. Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A quién queréis que os suelte? Hoy podemos vivir este Viernes Santo. Que es la adoración de la cruz. De una manera sentimentaloide. Con sentimiento. Del sentimiento no queda nada. Como digo yo, un calentón espiritual. Marihuana espiritual. Que algunos vienen... En estos días todos están enmarihuanados espiritualmente. Todo el mundo. Todo el mundo pasa, entra. Fijaros, me encanta esta Eucaristía. Bueno, no es una Eucaristía. Me encanta esta celebración. Porque estamos los que tenemos que estar. En todo el trajín que ha sido el día, entre y salga gente de esta iglesia. Para mí hoy, ahora, esto es un oasis. Un oasis. Un oasis. Solo nosotros, escuchando al Señor. Experimentando su amor. Los que de verdad queremos... Queremos experimentar su amor. Que no venimos, hermanos, a... A experimentar sentimientos. A experimentar un calentón... Espiritual. Sino, de verdad, a que el Señor transforme nuestra vida. Que transforme nuestro corazón. Y por eso hoy el Señor nos va a proponer la adoración de la cruz. Todos tenemos una cruz. Todos tenemos una cruz que... Siempre, desde que está en nuestra vida... La hemos querido quitar de en medio. Siempre. Cada uno sabrá cuál es su cruz. También. Ahora que pasaremos a la adoración de la cruz. Cuando adoremos la cruz, adora dos cosas. Al Señor en la cruz. Porque ese es su reino. Ahí es donde reina. En la cruz. Y adora también tu cruz. A ver si eres capaz de adorar tu cruz. Adorar. Adorar quiere decir amar. Pero de una manera loca. Adorar a alguien. Tú le dices a alguien, te adoro. Cuando lo amas mucho, ¿no? No sé. Si los esposos se dicen así. Es que te adoro. En España sí se dicen a veces eso. No sé. Cuando se ama mucho. No sé si tú lo dices. Adorar es amar de una manera, pues, como a Dios. Como se debe de amar a Dios. Adorar. Solo se debe de adorar a Dios, ¿no? Pues adorar tu cruz. Es amarla inmensamente. Amarlo más que a nada ni a nadie. Tu cruz. Eso lo vamos a significar ahora en la adoración de la cruz. Y vuelvo a Barrabás. Y vuelvo a Barrabás. Porque Barrabás somos nosotros. Que siempre estamos buscando también justicia. Y cuando buscamos justicia es porque no queremos adorar la cruz. Porque la cruz es injusticia. La cruz es injusto para un inocente. Cristo, el perfecto inocente. No hay nadie más inocente que Cristo. Que el Hijo de Dios. Y el castigo injusto de la cruz. Y el que hace callado. Barrabás es todo lo contrario, hermanos. Barrabás es justiciero. Barrabás busca hacer justicia por sus manos. Barrabás nos defiende. Esos somos nosotros. Y por eso no queremos la cruz. Pues hoy el Señor te dice. Carga con tu cruz. O sé como Barrabás. Cualquiera de las dos. Cuando adoremos la cruz. Tengamos también presente al sireneo. A Simón de Sirene. Que dice que ayudó a Cristo a cargar su cruz. ¿Cuántas personas hoy? Seguro que muchos de los que estamos aquí. Estamos también cargando con la cruz. Estamos ayudando al Señor a cargar su cruz. En una enfermedad. En una precariedad económica. En una situación que estás viviendo en tu matrimonio. Estás ayudando a Jesús a cargar la cruz. A cargar los pecados de los demás también. Cuando tú cargas con el pecado de tu jefe. Estás ayudando a Cristo a cargar la cruz. Cuando perdonas a tu esposo la infidelidad. Estás ayudando a Cristo a cargar la cruz. Cuando aceptas la precariedad económica que estás viviendo y no robas. Estás ayudando a Cristo a cargar su cruz. Porque estás cargando tú la cruz. Ojalá, hermanos, en este día santo. El día. Un día maravillosamente santo. Un día que no nos puede llevar a la tristeza. Todo lo contrario. Nos debe llevar a estar alegres. Victoria, tú reinarás. Dice un canto precioso. O cruz, tú nos salvarás. Tú y yo no somos como los discípulos en ese momento. Porque los discípulos pensaron que era el final. Los que pasaban por allí y se ríen de Cristo. Piensan que no tiene poder. Que no puede salir de ahí. Incluso lo meten al sepulcro. Y piensan, ya sí, sí, que se acabó todo. Podrá resucitar un muerto, a Lázaro. Pero resucitarse el mismo muerto ya. Y Dios los resucitó. Eso lo sabes tú. Eso lo sabes tú. Y lo sé yo. Por eso, qué maravilla. Mañana, el sábado santo. Es un día, hermanos, en el que estamos en silencio. Cristo baja al infierno. Ojalá baje a tus infiernos. Ojalá baje a tu infierno y te saque de allí. Mañana, el día sábado. Día para estar en oración. Para hacer un poquito de oración. Ojalá hagas un poquito de ayuno. O mucho ayuno. Esperando la vigilia pascual. La buena noticia. Que ya sabes. Pero que necesitas escuchar otra vez. Porque tú sabes que tu esposa te ama. ¿Lo sabes? Sí, pero ¿verdad que es rico que te diga te amo? ¿Verdad que es rico que te dé un besito? O más que un besito. Pero ¿sabes que te ama? Sí. Pero necesito volverlo a escuchar. Esposos, que estáis aquí. Esposos, que sois unos gamines todos. A ver si aprendéis a ser esposos. Que os lo tenga que decir un cura. Tu esposa sabe que la amas. Pero díselo. Díselo. Recuérdselo. Todos los días. Todos los días. Y ojalá varias veces. Y no solo con palabras. Sino con hechos. Que es lo que hace el Señor. Y es lo que necesitamos nosotros. Para que nuestro corazón no se vaya endureciendo. Como se endurece el de muchas mujeres aquí. Porque sus esposos son un desastre. No. Nuestra esposa. Nuestro esposo, perdón. No es un desastre. Nuestro esposo. Ahora lo vas a ver aquí. Es una maravilla. Y solo sabe amarnos. Y además nos lo dice. Y lo hace. Pues esperemos la vigilia pascual con ansias, hermanos. Para que el Señor de verdad nos cambie el corazón. Y nos dé un corazón nuevo. Diferente al de tantos. Diferente al de Barrabás. Diferente al de Judas. A mí me impresiona Judas. Porque fue finalmente un instrumento. También. Dios del mal saca lo bueno. Un instrumento. Para que se diera la salvación a todos nosotros. Y fijaros una cosa. ¿Cómo destruye Cristo la muerte? Yo pienso en estos terroristas locos. ¿No? Que. Que. Se ponen bombas. ¿No? Y se meten por allá a un. No sé. A un lugar. A una iglesia. A una mezquita. Lo que sea. Y cuando están dentro. Se explotan. ¡Pum! ¿No? Así hacen más daño. ¿Verdad? Así hacen más daño. ¿Qué hizo Cristo? Tuvo que entrar en la muerte. Y cuando ya estaba dentro. La reventó. La reventó. Destruyó la muerte. Venció la muerte. Al tercer día. La destruyó. Y venció la muerte. Que así sea hermanos. El segundo día. El segundo día. El segundo día. Gracias por ver el video.